...y todas y escoges una. ¿Ya? ¿Habéis visto una? No, no me ha dado tiempo. Igual un poco rápido, ¿no? Lo repito, lo repito. Allá va, ¿eh? A ver, intento. ¿Habéis visto una ya? Lo repito una vez más. ¿Habéis visto una? ¿Tenéis una? Yo la tengo. Sí, yo creo que sí. Perfecto, fijaos. Porque yo cojo la baraja. A ver. Y este papel mágico... Y con ese fuego, he hecho que la carta desaparezca. ¿Cuál era la carta? Yo la tengo aquí. Solada, dilo tú. Mira, yo la tengo aquí, a ver si se ve. El 3 de corazones. ¿El 5 de corazones? No, no, el 3. Tú has visto bien, dice el 3 de corazones. Yo he visto un 5. Yo no lo sé. Bueno, un 3, un 5. Una carta de corazones, una carta de corazones. Mira, fíjate. Vamos a buscar el 5 de corazones. El 5, no, no está aquí. Este es el 3, podría haber sido, pero el 5, si fuera el 5, no está. Y vosotros, tú lo has visto. Sí, lo he visto. Fijaos que desde el inicio aquí hay un sobre. Anda. Y la carta no ha desaparecido, sino que ha viajado, fíjate, nada en las manos. Y aquí una carta, dentro del sobre, que ha viajado, por supuesto que es el 5 de corazones. El 5 de corazones. Pues con este...